Cuando empiezas a bailar, te gustó, desgustó Y lo noto en tu mirar, te gustó, te gustó Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, te gustó, te gustó Y lo noto en tu mirar, te gustó, te gustó Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tú no existes en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si vas a pasarla rico solo faltas Tú déjate llevar, estás ansiosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas Tú déjate llevar, estás ansiosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas Cuando empiezas a bailar, te asusto, te asusto Y lo noto en tu mirar, te gustó, te gustó Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que tengo en tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, terminó en realidad Y es evidente que yo te gusto De lejos se siente Déjate llevar que te abone el ambiente Sígueme el plan que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y aquí no te vas y te vas y te vas conmigo Y aquí no te vas y te vas conmigo Y aquí no te vas y te vas y te vas conmigo Cuando empiezas a bailar Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez El solomente me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Era noche de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco No aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Sader Sin ti Si hay un baby La set y la L Y le no Let go J Balvin, Sky, rompiendo el bow, M-M-Monstry, Bull Nanny, Let's go, Infinity Music, Baby Rackets. Yo los venía, Zion Baby, con los que andan abusando. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura, se va a ser difícil creer, que lo nuestro solo fue una aventura. Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte, por todas partes buscarte, quiero encontrarte, para contigo quedarme. Me gustó como tú me mirabas, me gustó como tú me peleabas, en la disco yo te sentaba, y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás escondida? Estaré esperando que te decidas, no sé qué malice, claro, estás prohibida. Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte, por todas partes buscarte, quiero encontrarte, para contigo quedarme. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Ya, ya, vuelve ya, no me hagas esperar, mami, tachula, yo te quiero atrapar. Vuelve ya, no me hagas esperar, que te quiero atrapar. Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura, que me lleva a la locura. Me gustó como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas, en la disco yo te azotaba, y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. A la locura. Se va a ser difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Y para mí, no. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. A la locura. Sayon y Lenox. No compare, chicos, que esto no es juego. Eh. Te lo dije que no venía a jugar. Nos fuimos. Daddy. Sayon y Lenox. You know how we do, man. Let's do this. Come on. Daddy, daddy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Hoy fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy. Que nadie me la vuele, parece que todo huele. Eso ya tiene doño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, no haré que todo duele Eso ya tiene duño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, darle hasta el suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la IAL, pa' la IAL Presento que la disco es estallar, estallar Se han rompido todo pa'l suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Bien como ella cuando va en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Y le probó ver un encuentro sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Bien como ella cuando va en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Y le probó ver un encuentro sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa'l hallar, pa'l hallar Presento que la disco estallar, estallar Están buscando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Uh, 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 uh Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, azotarte, perrearte, conectarte Perrearte, azotarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así no me cabe duda De que tú estás bien dura Dale mami, mueve tu cintura Que le nos quiere probar tu sabrosura Tu movimiento es hermoso, un poco es andaloso Que tan solo verte me pongo furioso Ven y pastícame como un grosso Te mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, azotarte, perrearte, conectarte Perrearte, azotarte, no lo puedo resistir Dale menea, maiculea, traqueteazo, vete a piropea Poquetea, me pones mal a mí Dale menea, maiculea, traqueteazo, vete a piropea Dale con una piea, poquetea, dale con una bandolera baby Dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas, sacude tus caderas Me pones intención, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, azotarte, perrearte, conectarte Perrearte, azotarte, no lo puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, 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 yeh yeh Looni, tuzi, noriega Jajaja, hasta abajo Tra, toma, tra, toma Música La Z y la L Ya no aguanto las ganas de tocarte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino Hagamos esto como realidad Confieso que me gustes Y de un poco nuestro es ya Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Sentirás lo que siento Si me besas Ni veces sin ti sin dudar A tus sentimientos que tanto piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto como realidad Confieso que me gustas Siempre con esto desea Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Por la vida entera mami si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas como te deseo Terminemos de una vez con este juego Segundo su cuerpo Pide candela Somos calientes Vamos que esperas Esta noche Sácalo de animal pa' afuera Quiero que eso en ti tu fiera Te desesperas Y entrégate a mí Sin quererla Tú estás sexy Pero tan bella Me imagino La vida es Ikea Y mucho menos Sin poder tenerla No sé Si por realidad Confieso que me gustas Y en todo nuestro desea Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi All right Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Mi antojo Como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mi Serenita de mí Besarte al espacio Y decirte todo lo que siento Que te siento Que me amó a quien Poden descubrir Los secretos de nuestros cuerpos Es por realidad Confieso que me gustas Y en todo nuestro desea Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Para mí El rey Sang baby Robby Gabby Music Jumbo al que produce son Vodoro Mar El Dondo Mioci Capos Rompiendo Gracias por ver el video. 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 Bailemos tú y yo. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale menea, con mi cuerpo juega. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!